Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, qué día tan glorioso de poder ser testigos del anuncio de cinco templos nuevos por parte de nuestro amado profeta. Qué día tan hermoso para todos nosotros. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a mi padre se le reclutó para servir en el ejército alemán y fue enviado al Frente Occidental, dejando a mi madre sola al cuidado de nuestra familia. Aunque tenía solo tres años, aún recuerdo esa época de temor y hambre. Vivíamos en Checoslovaquia y día tras día la guerra se acercaba más y el peligro aumentaba. Por fin, durante el frío invierno de 1944, mi madre decidió huir a Alemania, donde vivían sus padres. Ella nos abrigó y logró que abordásemos uno de los últimos trenes de refugiados rumbo al oeste. Viajar en esa época era peligroso. Dondequiera que íbamos, los sonidos de explosiones, los rostros de ansiedad y el hambre constante nos recordaban que estábamos en una zona de guerra. A lo largo del camino, el tren paraba de vez en cuando para adquirir provisiones. Una noche, durante una de esas paradas, mi madre se bajó del tren en busca de alimentos para sus cuatro hijos. Al regresar, para su gran horror, el tren y sus hijos habían desaparecido. Afligida por la preocupación, oraciones desesperadas colmaron su corazón. Frenéticamente, buscó en la oscura y grande estación de trenes, buscando entre las diferentes vías, esperando que el tren aún no hubiese partido. Tal vez nunca llegué a saber todo lo que pasó por el corazón y la mente de mi madre esa oscura noche al buscar en una deprimente estación de trenes a sus hijos perdidos. No tengo duda alguna de que estaba aterrorizada y estoy seguro de que pensó que si no encontraba ese tren, tal vez nunca volvería a ver a sus hijos. Sé con certeza que su fe venció su temor y su esperanza venció su desesperación. Ella no era del tipo que se sienta a lamentarse de su tragedia. Ella puso su fe y esperanza en acción. Por lo tanto, ella corrió entre las vías y los trenes hasta que finalmente encontró el nuestro, el cual lo habían movido a una sección remota de la estación. Ahí por fin encontró a sus hijos. Con frecuencia pienso en esa noche y por lo que mi madre debió haber pasado. Si pudiese regresar al pasado y sentarme a su lado, le preguntaría cómo logró salir adelante ante sus temores. Le preguntaría en cuanto a la fe, la esperanza y cómo venció la desesperación. Aun cuando eso es imposible, posiblemente podría sentarme hoy al lado de ustedes y de todo aquel que se sienta desalentado, preocupado o solo. Hoy me gustaría hablarles del infinito poder de la esperanza. La esperanza es una de las tres patas de un banco, junto con la fe y la caridad. Estas tres estabilizan nuestra vida sin importar los terrenos desnivelados o escabrosos que encontremos. Las Escrituras son claras y ciertas sobre la importancia de la esperanza. El apóstol Pablo enseñó que las Escrituras se escribieron con el propósito de que tengamos esperanza. La esperanza tiene el poder de llenar nuestra vida con felicidad. Su ausencia, cuando este deseo del corazón se demora, podría ser un tormento del corazón. La esperanza es un don del Espíritu. Es una esperanza de que a través de la expiación de Cristo y del poder de Su resurrección, seremos levantados a vida eterna debido a nuestra fe en el Salvador. Esta clase de esperanza es tanto un principio de promesa como también un mandamiento. Y como con todos los mandamientos, tenemos la responsabilidad de hacerlo una parte activa de nuestra vida y superar la tentación de perder la esperanza. La esperanza en el misericordioso plan de felicidad de nuestro Padre Celestial conduce a la paz, a la misericordia, al gozo y a la alegría. La esperanza de la salvación es semejante a un yelmo protector, es el fundamento de nuestra fe y el ancla de nuestra alma. Moroni, en su soledad, aún después de ser testigo de la destrucción total de su pueblo, creía en la esperanza. En el ocaso de la nación nefita, Moroni escribió que sin la esperanza no heredaremos el reino de Dios. ¿Pero por qué entonces hay desesperación? Las Escrituras dicen que debe haber oposición en todas las cosas. Y así es con la fe, la esperanza y la caridad. La duda, la desesperación y el no cuidar a nuestro prójimo nos conducen a la tentación, lo que puede ocasionar que perdamos selectas y valiosas bendiciones. El adversario usa la desesperación para atar el corazón y la mente en una oscuridad asfixiante. La desesperación nos despoja de todo lo que es vibrante y alegre y deja atrás los restos vacíos de lo que la vida debería ser. La desesperación mata la aspiración, acelera la enfermedad, contamina el alma y desfallece el corazón. La desesperación es como una escalera que lleva única y para siempre hacia abajo. Por otro lado, la esperanza es como el rayo de luz que sube por encima del horizonte de nuestras circunstancias presentes. Penetra la oscuridad con un brillante amanecer y nos alienta e inspira a poner nuestra confianza en el cuidado amoroso de un eterno Padre Celestial que ha preparado el camino para aquellos que buscan la verdad eterna en un mundo de relativismo, confusión y temor. Entonces, ¿qué es la esperanza? Las complejidades del idioma ofrecen diversas variaciones y tonos de la palabra esperanza. Por ejemplo, un niño podría esperar recibir un teléfono de juguete, un adolescente podría esperar recibir una llamada de un amigo especial y un adulto simplemente podría esperar que el teléfono dejara de timbrar de una vez por todas. Hoy deseo hablarles de la esperanza que va más allá de lo trivial y que se centra en la esperanza de Israel, la gran esperanza para la humanidad, sí, nuestro Redentor Jesucristo. La esperanza no es conocimiento, más bien es la confianza perdurable de que el Señor cumplirá sus promesas. Es confiar en que si hoy vivimos de acuerdo con las leyes de Dios y las palabras de sus profetas, recibiremos las bendiciones deseadas en el futuro. Es creer y esperar que nuestras oraciones sean contestadas. Es una expresión de confianza, optimismo, entusiasmo y paciente perseverancia. En el idioma del Evangelio, esa esperanza es firme, inquebrantable y activa. Los profetas antiguos hablan de una firme esperanza y una esperanza viva. Es una esperanza que glorifica a Dios mediante las buenas obras. Con la esperanza viene el gozo y la felicidad. Con la esperanza podemos tener paciencia y soportar todas nuestras aflicciones. Hay cosas por las que esperamos y cosas en las que tenemos esperanza. Las cosas por las que esperamos a menudo son eventos futuros. Si sólo pudiéramos ver más allá del horizonte de la mortalidad hacia lo que nos espera, ¿es posible imaginarse un futuro más glorioso que el que nos ha preparado nuestro Padre Celestial? Gracias al sacrificio de Jesucristo, no debemos temer, porque viviremos para siempre, para nunca volver a probar de la muerte. Gracias a Su expiación infinita, podemos ser limpios del pecado y pararnos puros y santos ante el tribunal del juicio. El Salvador es en verdad el autor de nuestra salvación. ¿Y qué tipo de existencia podemos esperar? Aquellos que vienen a Cristo, se arrepienten de sus pecados y viven en fe, vivirán para siempre en paz. Piensen en el valor de este eterno don. Rodeados por los que amamos, conoceremos el significado del gozo máximo al progresar en conocimiento y felicidad. El Salvador, no obstante lo miserable que aparezca el capítulo de nuestra vida hoy, gracias a la vida y al sacrificio de Jesucristo, podemos esperar con seguridad de que el final del libro de nuestra vida llegará a exceder nuestras mayores expectativas. Cosas que ojo no vio ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas en las que tenemos esperanza nos sustentan diariamente. Nos sostienen durante las pruebas, tentaciones y pesares. Todos hemos experimentado el desaliento y la dificultad. De hecho, a veces la oscuridad parece ser inaguantable. En esas ocasiones, los divinos principios del Evangelio restaurado, en los que tenemos esperanza, nos sostienen y nos guían hasta que, una vez más, caminamos en la luz. Tenemos esperanza en Jesucristo, en la bondad de Dios, en las manifestaciones del Santo Espíritu, en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se responden. Ya que Dios ha sido fiel y ha guardado sus promesas en el pasado, podemos tener la esperanza y la confianza de que Dios cumplirá las promesas que nos haga en el presente y en el futuro. En tiempos de aflicción, podremos asirnos fuertemente a la esperanza de que todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, si seguimos el consejo de los profetas de Dios. Este tipo de esperanza en Dios, su bondad y su poder, nos renueva con valor durante desafíos difíciles y da fortaleza a quienes se sienten amenazados por los muros sofocantes del temor de la duda y la desesperación. La esperanza precede las buenas obras. Aprendemos a desarrollar esperanza, así como aprendemos a caminar un paso a la vez. Al estudiar las Escrituras, hablar con nuestro Padre Celestial, guardar la palabra de sabiduría y pagar un diezmo íntegro, nosotros adquirimos esperanza. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo crece al vivir el Evangelio más perfectamente. Habrá ocasiones donde valientemente debemos decidir tener esperanza, a pesar de que todo a nuestro alrededor contradice esta esperanza. Al igual que el Padre Abraham, nosotros creeremos con esperanza, aunque no haya esperanza. O como un escritor lo expresó, en medio del invierno, encontramos en nuestro interior un verano invencible. La fe, la esperanza y la caridad se complementan entre sí. Porque cuando una crece, las otras también. La esperanza viene por la fe, ya que sin fe no hay esperanza. Igualmente, la esperanza proviene de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza es esencial para la fe y la caridad. Cuando la desobediencia, la decepción y la demora socavan la fe, la esperanza la sostiene. Cuando la frustración y la impaciencia desafían a la caridad, la esperanza apoya nuestra resolución y nos exhorta a cuidar de nuestro prójimo, aún sin esperar una recompensa. Cuanto más brille nuestra esperanza, mayor será nuestra fe. Cuanto más fuerte sea nuestra esperanza, más pura será nuestra caridad. Las cosas que esperamos nos conducen a la fe, mientras que las cosas en las que tenemos esperanza nos conducen a la caridad. Si tenemos fe, debemos tener esperanza. Estas tres cualidades, unidas y fundadas en la luz y en la verdad del Evangelio restaurado de Jesucristo, nos guían para que abundemos en buenas obras. La esperanza de la experiencia personal. Cada vez que una esperanza se cumple, ésta crea una confianza que guía a un esperanza mayor. Recuerdo varias ocasiones donde aprendí el poder de la esperanza. Recuerdo muy bien los días de mi niñez, rodeados de los horrores y desesperación de una guerra mundial, la falta de oportunidades educativas, los problemas de salud durante la juventud y las desalentadoras y desafiantes experiencias económicas como refugiados. El ejemplo de nuestra madre, aún en los peores momentos, de seguir adelante y de convertir la fe y la esperanza en acción, en vez de preocupaciones o añoranzas, sostuvo a nuestra familia y a mí, y dio la seguridad de que las condiciones presentes darían paso a bendiciones futuras. Sé, por medio de estas experiencias, de que es el Evangelio de Jesucristo y el ser miembro en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que fortalece la fe, ofrece una esperanza radiante y guía a los discípulos de Jesucristo a la caridad. La esperanza nos sustenta en la desesperación. Si por un momento pudiésemos ver lo que el Señor nos tiene preparado, no sólo en la próxima vida, sino en esta también. Nuestra esperanza sería inquebrantable, y la desesperación nunca nos vencería. La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. Junto con Jeremías, proclamo, Bendito el varón cuya confianza es Jehová. Junto con Joel, testifico que Jehová es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al igual que Nefi declaró, Seguid adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseverad hasta el fin. He aquí, así dice el Padre, «Tendréis la vida eterna». Esta es la calidad de esperanza que debemos atesorar y fomentar. Esa esperanza madura la obtenemos en y por medio de nuestro Salvador Jesucristo, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor nos ha dado un mensaje alentador de esperanza. No temáis, rebañito. Dios esperará con los brazos abiertos para recibir a aquellos que abandonan sus pecados y continúan con fe, esperanza y caridad. A todos los que sufren, a aquellos que se sienten desalentados, preocupados y solos, les digo con amor y una profunda preocupación por ustedes, nunca se den por vencido, nunca se rindan, nunca permitan que la desesperación sea a poder de su espíritu. Abracen la esperanza de Israel y confíen en ella, porque el amor del Hijo de Dios penetra toda oscuridad, apacigua todo pesar y llena de alegría todo corazón. De esto testifico y les dejo mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.